Virgen del Carmen, nuestra patroa, intercesora ante el Señor. Y hoy nos toca meditar a María como modelo de escucha. Y en el Evangelio podemos ver este ejemplo como María que escucha la voz de Dios y se pone en camino. Vemos cuando el ángel le dice en Lucas 1.36, María visita a su prima Isabel porque escuchó profundamente lo que Dios le decía por medio del ángel. Y es interesante, hermanos, que María no se queda solamente en el hecho de que su prima anciana está embarazada. María se va más profundo, se va en la promesa de Dios que en Lucas 1.37 dice, porque no hay nada imposible para Dios. María creyó en la promesa de Dios para su vida y para la vida de su prima Isabel. Y nosotros muchas veces somos como esos oyentes distraídos, que no escuchamos bien la palabra de Dios, que oímos de manera superficial. María escucha en lo profundo, en la profundidad del mensaje que le trajo el ángel. Y María, su escuchar, le pone en camino al servicio. Así que, hermanos, la invitación de Dios para nuestras vidas durante esta novena que celebramos a la Madre de Jesús es que seamos de verdad oyentes, atentos, disponibles, que escuchan la palabra de Dios y se ponen en camino a servir a los demás. Y es interesante que María no se queda también solamente en lo que pasa en su interior. No, María ve los acontecimientos a su alrededor. María sale de sí para servir, porque ella primero escuchó. Así que, hermanos, así como la Virgen María, nuestra Virgen del Carmen, que es nuestra Madre, que es nuestro modelo de servicio, de seguimiento a Jesús, que cada uno de nosotros, en nuestra vida, en nuestro cotidiano, también podamos meditar las cosas en nuestro corazón, la profundidad de las cosas que Dios nos ha hecho, las señales que Dios nos ha mostrado, para que seamos fieles al llamado de Dios, a su voz, y que nos pongamos siempre a disposición del hermano que más necesite de nuestro servicio, de nuestra acogida, porque esta es la voluntad de Dios para nuestra vida. Que como María, también lo escuchemos, y también nos pongamos a servicio de los demás. Que Dios nos ayude y nos dé su gracia. Virgen del Carmen, nuestra Patrona, intercensora ante el sedor.